Les habla José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, acá conmigo, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y a mi lado, a mi lado, Víctor Campa Almenares. Acaba de salir, hoy 17 de marzo del 2017, de la prisión que lleva por nombre Aguadores, aunque nunca hay agua en ella, ni hay alimentos, ni hay nada, o si hay mucho, represión, tortura, abuso, todo tipo de crueldades, tratos humillantes, crueles, inhumanos, degradantes, eso sí sobra en esa prisión. Víctor Campa Almenares llevaba en prisión más de cinco meses, cinco meses y días. La tiranía le venía fabricando un delito de tráfico, posesión, no sé cuál era el invento de droga, que siempre dijimos desde el inicio que era un falso delito. Tuvieron que liderar a Campa. ¿Por qué decidieron liderar a Campa? Porque creo que hay una combinación de factores. Hay una combinación de factores. El primero es que actuaron de manera muy burda, y es que no pueden actuar de otra manera los imbéciles que sostienen a la tiranía de Raúl Castro. Es que no pueden hacerlo de otra manera porque hombres que tengan ética, hombres inteligentes, hombres que se respeten, no se prestan para tan bajas y burdas acciones, para tan infames formas de proceder. Primero, fue tan burda la maniobra, fue tan burda que sostenerla resultaba muy difícil. Pero sabemos que las tiranías no necesitan comprobar, demostrar la culpabilidad de alguien para encarcelarlo. Por eso creemos que se combinan factores y ahí entra el hecho de que, por desgracia, perdimos al segundo preso de los pacos que muere en prisión. En este caso, Amel Santiago Más Hernández, de 45 años de edad, de La Habana, uno de nuestros más de 50 activistas en prisión, murió en circunstancias extrañas, sospechosas, estamos seguros, que murió por las condiciones infrahumanas, por los abusos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que era sometido, como han sido sometidos todos nuestros presos desde muchísimo tiempo atrás. Todos los presos políticos en Cuba son sometidos a las peores situaciones, a las situaciones más complejas, más difíciles para quebrarles su voluntad, para exterminarlos, aniquilarlos, tanto física como psíquicamente, acabar con ellos, con su psiqui, con su espíritu, con todo, con sus vidas. Bueno, Campa acaba de ser liberado y nadie mejor que él para hablarnos de qué piensa ser Víctor Campa de ahora en adelante y cuáles fueron las condiciones en que le mantuvieron en prisión, en esa cárcel de horror, en esa cárcel de maldad que es la prisión de abogadores, como son todas las prisiones del país. Víctor Campa de Menales tiene la palabra. Bueno, yo creo que el compromiso ya estaba trazado ya de mucho antes de ellos encarcelarme. Es decir, continuar aquí en Lompaco hasta lograr lo que necesita todo nuestro pueblo, que es la libertad y la democracia de Cuba. Pero respecto entonces a las condiciones que hay allí en esta prisión de abogadores, creo que no hay ninguna. Allí aquello no se puede comparar, yo creo que ni con los campos de concentración de cuando la gente de Adolfo Hitler, porque aquello, a pesar del nombre, de que la prisión se llama Aguadores, en primer lugar carece de agua totalmente. Allí le dan dos balitas de agua diariamente a los internos allí, a los reclusos, que con esas dos balitas de agua tienen que hacerlo todos. Entonces la comida es pésima. Allí está como director Luis Enrique López Díaz. Este hombre, yo pienso que si allá los coreanos se sentirían ofendidos si los mandaron mal a dirigirle una prisión esa que tienen allí para los presos políticos allá, porque este hombre, yo pienso a veces que a él lo clonaron, lo hicieron especialmente para ese tipo de tareas. Y entonces, teniendo en cuenta, el guardia que componen lo que es el orden interior de la prisión, como un tal Ovidio que hay allí, que este hombre, según tengo conocimiento allí, declaraciones del propio interno de allí de la prisión, que este hombre lo esposa a una cerca que tienen allí y después de tenerlo esposado le da golpe. Y entonces muchos casos que tendría, y en estos momentos que estoy acabado de salir, no tengo así la mente clara ahora para poder describir todo eso. Tengo el caso de un muchacho que se encuentra en estos momentos allá, que antes de salir habló conmigo, James Serrano Millares se llama. Este muchacho tiene trastorno psiquiátrico, un tratamiento de la calle, y hace una semana que le suspendieron el tratamiento diciendo que se le había acabado el tratamiento. Y como es, se puede mencionar a Pedro Pérez Rojas, otro que sencillamente trasladó un bote hacia acá, la costa sur de Santiago de Cuba, a una persona que intentaron salir del país, pero él desconocía esto. Y sin embargo, lo tienen recluido allí también hace cerca de dos meses y medio, es decir, desde mediados de diciembre se encuentra allí en esta prisión. Esta cosa que estoy haciendo, la estoy haciendo, ellos me lo pidieron, que ellos quieren que se conozca su caso. En el caso de él eran 11 muchachos que intentaban salir del país, a estos 11 muchachos los maltrataron, le dieron golpe, después que abordaron las vacaciones que ellos estaban intentando salir del país, y a pesar de eso todavía los mantienen allí en la prisión. Y son innumerables los casos que hay allí de personas que sin prueba alguna los tienen allí privados de libertad y viviendo en condiciones infrumanas, que es innumerable porque la cosa. Lo único que quiero es reafirmar, ¿no?, mi compromiso como cubano, como miembro de lo que es la Unión Patriótica de Cuba, de continuar la lucha hasta el final. Iréade, recibiste la llamada de Álvaro Portuondo, y lleva ya hoy 6 días en huelga de hambre, ¿por qué te dijo que estaba en huelga de hambre? Sí, Álvaro Portuondo me llaman y me reportan de que se encuentra en huelga de hambre porque él como protesta por toda la injusticia que se están cometiendo en esta prisión. Él fue privado del teléfono para poder comunicarse no sólo con la sede nuestra, sino con sus familiares. Y debido a esta represión constante a que son sometidos nuestros presos en la prisión de Marverde y las demás prisiones en todo el país, él está en huelga de hambre. Es decir que Víctor Campa Almenares, después de pasar más de 5 meses en injusta prisión, salió de ella y aún no ha llegado a su casa a ver a su mamá, a sus hijos, a su familia, y donde primero dirigió sus pasos fue hacia acá, hacia la sede principal de la Unión Patriota que ocurre en Santiago y eso refleja quiénes somos y cómo somos los activistas en nuestra organización. La prioridad, nuestra casa es acá, nuestros principales hermanos están aquí y creo que es la mejor muestra de su consagración a la causa de haber venido aquí primero a dar un abrazo a sus hermanos de ideas y de lucha antes que a su propia familia de sangre. Bueno, acá como pueden ver tengo la carta de libertad que me dieron hoy, donde me pusieron libertad inmediata, que me cambiaban la medida a costelar. Creo que ya con esto queda el descubierto, una vez más, de que la policía política inventa 20.000 altimañas para encarcelar injustamente a las personas que en Cuba estamos luchando por la libertad y la democracia. Pienso que con esto ellos se van a descaracterizar más de lo que están ya, porque ya el mundo está consciente de que todas las cosas que ellos hacen para tratar de apartar de la lucha pacífica no violenta contra la dictadura de los campos. Si acá detrás de nosotros tenemos una puerta, esta es la puerta de uno de los puertos acá de una de las viviendas de miembros de la Unión Patriótica. Con ese hueco que aquí se ve, lo hizo la policía política con un golpe, con un arriete, para penetrar a esta habitación. Como han cortado candados, como han cortado rejas, como han derribado puertas. Aquí, en este puerto, las tres puertas están rotas precisamente por estas sanciones de la policía política cuando viene a robarnos a nuestras viviendas. ¿Y por qué menciono esto? En un momento en que estamos hablando de la excarcelación de Víctor Campa Almenare, porque Víctor Campa Almenare ha sufrido en su vivienda también muchísimos ataques de este tipo, con sus niñas pequeñas allí en su vivienda, fuerzas especiales armadas como que van a la guerra. Han penetrado en su vivienda, han derribado la puerta con golpes de arriete también, han apuntado con armas largas a la cabeza, a la familia, a Víctor Campa, han ido con perros, han hecho todo tipo, han cometido todo tipo de violaciones, graves violaciones contra él y su familia. Cumplió prisión por motivos políticos. Quisieron ahora fabricarle un delito y le hicieron pasar más de cinco meses en prisión. Y va a seguir él con todas estas cosas que han ido pasando, con todas estas situaciones que han ido sufriendo durante años. Él y su familia sigue firme en su propósito de dar su aporte, su valioso aporte a la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Este es el tipo de hombre que necesita Cuba. Hombres y mujeres firmes, decididos, consagrados a la lucha por una Cuba libre, justa, próspera y democrática. Una Cuba con todos y para el bien de todos. Acá vemos, como dije anteriormente, seis, estamos ahora acá seis coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Los cuatro que estamos en el medio, hemos estado en prisión en más de una ocasión. Jorge Cervantes, Emilio Martín, Víctor Campes, José Daniel Ferrer. Iriade Hernández y Carlos Samuel Oliva han estado detenidos en muchas ocasiones, han sido víctimas de agresiones, sus casas robadas, sus casas allanadas, sus puertas derribadas. Están también bastante acostumbrados a soportar todo este tipo de opciones represivas de la más infame tiranía que ha conocido la hemisferencia occidental y sobre todo están dispuestos a ir a prisión de ser necesario también por esta necesaria causa, por esta necesaria lucha y a dar sus vidas, como le estamos dispuestos todos a darla por Cuba, por la libertad, por la democracia, por nuestro pueblo. Recientemente, precisamente de Palma, el chivato, el vulgar, el bajo, el ruin, el vil chivato, que lleva por nombre Ernesto Vera, publicó un vídeo de una joven de Palma que no aguantó tampoco las presiones de la tiranía y salió en un vídeo diciendo que renunciaba porque no la atendíamos debidamente, etcétera, 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 etcétera. Este tipo de renuncia firmada en el vídeo tiene una sola explicación y tiene un solo nombre. La policía política lleva hasta el límite a una persona que no es firme, no es valiente, no es decidida, no es patriota, no es sacrificada, no es anegada, como estos hombres que están acá, como muchas mujeres que tenemos en nuestra organización y los hace decir ese tipo de cosas a cambio de no meterle preso, a cambio de que le den 400 o 500 pesos durante un tiempo hasta que se olvidan y se lo dejan de dar y lo dejan, lo engañan vilmente, como siempre hacen los órganos represivos de la tiranía. Hacen esto con la intención de hacerle ver a quienes nos siguen y nos apoyan en el mundo que nuestras fuerzas van mermando. No, con todo lo que ha estado haciendo la tiranía, con todo lo que ha estado encarcelando, torturando, robando, asaltando, golpeando, acosando, asfixiando económicamente a nuestros activistas, a nuestra gente, los pacos siguen fortaleciéndose, siguen incrementándose, siguen incrementándose en nuestra fila. Cada día somos más los que estamos dispuestos a luchar por la libertad y la democracia de Cuba. Uno, como estos hombres que me acompañan, dispuestos a darlo todo, lo demuestran día a día. Otro, no con esa misma dictadura, posición, con un poco menos y así, hasta los que no tienen mucho ánimo, no tienen mucho valor, no tienen mucho coraje y se rinden fácil. Pero con el ejemplo de estos hombres que me acompañan, la causa está asegurada. La democracia de Cuba está asegurada. El fin de la tiranía está completamente asegurado. Hoy también recibimos información de que Xiomara de la Mercedes, de los apellidos Cruz Miranda, fue trasladada a un hospital psiquiátrico en Matanzas. Es una activista de los Paco que fue encarcelada por su activismo pacífico. ¿Por qué la llevan a un hospital psiquiátrico si está presentando problemas? Tiene esto una sola explicación, de haber problemas psíquicos en Xiomara de la Mercedes. Se nos produce el criminal comportamiento de la fuerza represiva en su contra, en contra de todos los presos políticos. Si la llevaron al hospital psiquiátrico con la intención de dañarla allí con el electrochoc, estamos ya responsabilizando. De toda manera, sea lo que sea lo que esté pasando con este activista de mujeres, tenemos 12 activistas mujeres en estos momentos en prisión por luchar pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. Si está presentando problemas psíquicos, es responsabilidad de la tiranía. Si no está presentando y quiere causárselo allí con tratamientos, con medicamentos, electrochoc, y sabe Dios, con cuantas cosas más, es responsabilidad de la tiranía. Lo que pasa con nuestros activistas en prisión es responsabilidad de la tiranía. La muerte de Wilma Vidal Mendoza fue responsabilidad de la tiranía y de este criminal que acaba de mencionar, Víctor Campa, que lleva por nombre, Luis Enrique López Díaz. La muerte de Abel Santiago Más Hernández es responsabilidad de la tiranía de Raúl Castro y de sus servidores. La muerte de Zapata, la muerte de los cientos de presos que han muerto a lo largo de la historia de este tenebroso régimen, son responsabilidad de la tiranía. De Fidel Castro primero y ahora de Raúl Castro. Lo que es responsabilidad nuestra y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos venido haciendo y cada día lo vamos a hacer mejor es seguir luchando por el bienestar de la patria, por el bienestar de la nación.